Eran los que tenían la boca de Dios para hablar, pero los videntes eran aquellos que podían proyectarse hacia donde? Hacia el futuro, y podían ver hacia el futuro, esos eran los videntes. Y se habla de un Samuel el vidente, que obviamente debió haber existido porque está su data, aquí en la crónica, pero no aparece. Se habla de las crónicas del profeta Natán, y desde luego sí hay historias de Natán como profeta, pero aquí se habla de las crónicas. O sea, las crónicas es aparentemente, habría que, habría un protocolo escrito sobre Natán. Pero eso se dice y se menciona, pero no se sabe qué es. Se habla también de las crónicas del vidente Gat, G-A-D. ¿Esa era una ciudad? ¿Verdad? Puede ser evidente, probablemente era de esa ciudad, de la ciudad de Gat, pero ahí está. Dice, y los hechos del rey David, primeros y últimos, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. Probablemente, probablemente se esté refiriendo a Samuel el profeta, pero realmente no lo sabemos. ¿Verdad? No lo sabemos. Claro, si es Samuel el profeta, pues hay un dato interesante. Y es que está diciendo, todo lo que se ha escrito en el protocolo, en el protocolo de David, en el protocolo monárquico de David, no es todo, porque Samuel escribió también otras cosas que no están escritas en ese protocolo. En estos días pasados, alguien me estaba hablando de un gobernante de Puerto Rico, me dice, yo lo conocí un día cuando estábamos en un lugar, y desde luego yo llegué a ese lugar, y allí apareció esta persona, y me preguntó qué yo hacía allí, y me dijo, ten cuidado, porque estos están conmigo, y si tú te vas a meter con ellos, te tienen que meter conmigo. Y entonces, después que me hizo toda la historia, me digo, oiga, y pensar que eventualmente esa persona que me habló y se hizo amigo mío, finalmente fue el gobernador fulano. Por eso no está en la crónica de la fortaleza, son los datos personales y particulares de ese gobernante, pues el escritor de la crónica dice, mire, hay un montón de datos sobre David que no aparecen allá, pero en las crónicas de Samuel el Vidente, esos datos están. También hay, también hay en las crónicas del profeta Natán, ¿se acuerdan quién fue Natán, verdad? Natán fue el profeta, que llegó donde David, y le dijo, oye David, llámase tu nombre. ¿Qué te parece David, tú sabes, había un hombre chico, tenía una sola ovejita, y la tenía cuidándola allí en su rebaño, oye, vive un hombre que tenía un montón de ovejas, y se empeñó con su ovejita, y vino y se la quitó y lo mató. Y David le dijo, búscame ese hombre ahora mismo, que yo lo mató. Eres tú, chico. Había que tener interés amoral, ¿sabes? Para decirle al rey, al monarca, a Caira, ¿tú quieres algo? Sí, toma, ¿eh? Eh, eh, tú no vas a entender nada. Este, habría que tener interés amoral, para decirle a un monarca, tú eres el responsable de este crimen. Y, pues, dice que muchas de las cosas que hizo David, sabrá Dios, cuántas de otras de esas pocas vergüenzas, ¿verdad? Que no aparecen en las historias del monarca. Dice, que esas también están en las crónicas, y también en las crónicas de Gap el Vidente. O sea, como que dice, hay otra gente más, que puede contar otras cosas sobre David. Ajá. ¿Ahora, en la parte de Saúl, el Saúl se cuenta de una forma, si está en las crónicas, dice que hay un tiempo alto. ¿Hace de usted serio cuenta? Sí, sí, desde luego. Porque, porque acuérdate que en las crónicas se va a vincular la historia a la fe. Y va a decir lo que interpreta el autor. Dice, bueno, allá dice que, ¿verdad? Y durmió Saúl en la tumba de su padre. Acá, señores, eso fue el juicio de Dios que le cayó en la oligina. Porque él va a contar la historia desde esa óptica, desde esa perspectiva. Por el otro lado, se habla, en segunda de crónicas, capítulo 12, y versículo 15, se habla del libro del profeta Semaias. ¿Había oído usted ese profeta? ¿Verdad? Segunda de crónicas 12, 15. El libro del profeta Semaias. Y también, dice, las cosas de Roboán, primera y postrera, no están escritas en los libros del profeta Semaias. Y del vidente, ¿quién? Hindo. En el registro de las familias. Y entre Roboán y Jeroboán, hubo guerra constante. Como queriendo decir, si alguien ha dicho por ahí que en un momento estos dos se reconciliaron, eso no es verdad. O sea, son las crónicas. Por eso cuando usted vaya a las crónicas, tiene que comparar y contrastar la historia que presenta las crónicas con lo que se dice del otro lado. Como tú lo acabas de hacer. ¿Por qué? Va a tener una información mucho más amplia. Por el otro lado, se habla también del libro de las familias. Claro, probablemente este registro de las familias es el registro de las familias monárquicas. Cada familia tenía sus libros. Desde luego, sí. Sí. Según hay un diario que a veces, ¿verdad?, se ha cogido un hito muy enorme. Pues lo que ellas tenían ellos, pero que tenían una persona encargada de eso. Ah, no, desde luego. Entonces, pero esos registros listaban. Mire, ustedes quedarán sorprendidos. Por ejemplo, España hacía un protocolo de tres copias. De tres copias. Y ese protocolo de tres copias, una quedaba aquí. ¿Verdad? La otra era enviada a España. Pero eventualmente, esa misma que se había enviado, se volvía de nuevo a reenviar. Y usted dirá, ¿para qué? Bueno, porque las posibilidades de un naufragio eran enormes. Entonces, para evitarse que se perdieran los datos, ¿qué se hacían? Se escribía el dato y se fotocopiaba manualmente hablando, ¿no? Entonces, ese elemento es interesante porque la gente piensa que se pensó en meter la información en un disco duro ahora. El disco duro es ahora en la tecnología. Pero eso de tener el protocolo, eso ha sido de siempre, desde que se escribió. Imagínese que un mismo dato en la época neolítica, ¿verdad? Usted lo va a ver en las piedras. Los mismos símbolos, los ve en un país y los ve en otro país. Porque era la forma en que se iba a comunicar para preservar los datos históricos, para preservar la información. Eso estuvo en la mente del ser humano hace muchos, muchos años atrás. Por ejemplo, Pablo cuenta su testimonio tres veces en la Sagrada Escritura. Y en el libro de los Hechos está dos veces. Aquí el oficio de escribiente estuvo hasta hace poco. Ah, pues claro. Porque los diplomas de nosotros venían una persona especialista a escribir con unas letras. Y en el Supremo hubo uno hasta hace poco ese puesto. Y nosotros, muchos de nosotros fuimos escribientes. Sin darnos cuenta. ¿Cuántos le escribíamos las cartas a las tías y a los abuelos y a los familiares que no sabían escribir? Y lo gracioso era que, como ellos no sabían escribir, se guardaba la información de memoria. Y uno escribía lo que le daba la gana, pero después al final decía, ¡Léeme a ver si tú escribiste lo que yo escribiste! Y ahí era que, ahí era que la puerta entorchaba el rabo. ¡Léeme, nene, léeme, léeme la carta a ver si tú escribiste lo que yo tenía que escribir. Y digo, ¿qué ahora? No, no, pero, tía, ya yo te lo escribí. No, no, léemela, léemela. ¡Tú, Lano, ven acá y léeme esto! ¡Tú, Lano!